¡Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo! Esto es Noto, en la isla de Sicilia, Italia. Noto es un municipio con una superficie de 551,12 km2 y a una altitud media de 152 m sobre el nivel del mar, en la provincia de Siracusa, localizado en el sur de la isla de Sicilia, Italia. Noto se le conoce como el Jardín de Piedra o la Joya del Barroco Siciliano. Su conjunto arquitectónico, desde 1996, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dentro de la categoría Ciudades del Barroco, Tardío, de Valle del Inoto. Aquí podrás disfrutar de visitas a museos, iglesias, galerías, palacios, plazas, etc. La Catedral de San Nicolás, del siglo XVIII, de estilo barroco siciliano, tiene una monumental escalinata de acceso. La fachada con columna y estatus combinan varios estilos. La puerta central muestra relieves en bronce que reproducen la vida de San Corrado, patrón de la ciudad. El templo tuvo que ser reconstruido después de que se derrumbara su cupo durante una tormenta en 1996. Iglesia de tres naves y planta de cruz latina. Bienvenidos a Noto. 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 El Palacio de Nicolás de Villadurata, de estilo barroco, construido sobre un proyecto atribuido rosario Gagliardi, data de las primeras décadas de 1700 y aunque las obras se prolongaron hasta 1765, en las que también participó Vicenzo Sinatra, edificado como residencia noble, urbana, para la familia Nicolás, que mantuvo la propiedad de un ala, transferiendo la otra al municipio de Nudo. Algunos balcones de este inmueble están decoradas con barandillas de hierro forjado. En sus relieves se pueden apreciar figuras como ángeles, sirenas, esfínjas, caballos, centauros, leones, etc. Actualmente un ala de este inmueble acoge la Biblioteca Municipal, fundada por el Ayuntamiento en 1871. El Teatro Municipal Tina di Lorenzo es el principal teatro de Nudo. Desde el año 2012 debe su nombre a la actriz italiana, que ha actuado aquí en varias ocasiones. Quedó inaugurado el 4 de diciembre de 1870, diseñado por el ingeniero netino Francesco Sortino. Se inspiró en el Teatro di San Carlos de Nápoles. El Museo Cívico Arqueológico de Nudo abrió de nuevo sus puertas en septiembre de 2021, después de 35 años de cierre. Se encuentra en el sitio del antiguo monasterio de San Salvatore. El primer museo arqueológico en Nudo se inauguró en 1965. El museo cerró en 1986 por trabajo de restauración. Mucian abre un nuevo espacio expositivo, con un total de 10 sal, donde se ponen artefactos desde el Cretáceo hasta la época romana y bizantina. El Palacio de Ducencio. Su nombre es honor al fundador de la ciudad, Ducencio. La fachada está parcialmente convenza. Su arco se apoya en sobren columnas de capiteles jónicos. La planta baja la diseñó el arquitecto siciliano Vicenzo Sinantra a mediados del siglo XVIII y no quedó acabada hasta el año 1830. La superior, sus obras comenzaron en la primera mitad del siglo XX. Es un claro ejemplo de la arquitectura barruca siciliana. Hoy en día el inmueble es sede del Ayuntamiento de Nudo. Está abierto a las visitas turísticas, pagando una entrada. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.